Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estés aquí en el canal. El tema de hoy tiene que ver con la iglesia, la oración y leer la Biblia no te salvan. Interesante el título que le he puesto al video, yo sé que sí. Alguien me dijo, tú lo único que quieres es ver el mundo arder. Y no, no es cierto. Yo solo quiero explicarte por qué es que he puesto de nombre esto al video. Y de eso te voy a hablar, porque ni la iglesia, ni orar, ni leer la Biblia te salvan. Y es algo muy cierto, en serio. Así que te lo comento y te explico por qué es que estoy diciendo esto. Muy bien, yo no sé si tú que estás viendo eres una persona que comúnmente, bueno, iba a la iglesia, digámosle así, porque en el momento que estoy grabando esto, al menos acá donde estamos todavía, algunas iglesias no han aperturado, pero muchas ya han aperturado. Pero por todo este tema de la pandemia y todo esto, mucha gente se ha sentido triste por no asistir o congrearse. Pero hoy quiero hablarte acerca de esto. ¿Por qué estoy diciendo yo que el ir a la iglesia, el leer tu Biblia, el orar, que son cosas que fijo, fijo, te han dicho que tienes que hacer, no te salvan. Te voy a explicar esto. En la Biblia nosotros encontramos algo bien claro. Que la salvación viene por gracia, no por obras. Y ¿sabes qué? Te lo voy a leer. Es un texto bíblico que te han comentado un montón de veces, que en varias ocasiones lo has leído seguramente, y que mucha gente te lo ha leído. Y a lo mejor cuando, no sé, estaban tratando de ahí, de hablarte de Jesús, te hablaron de esto. Bueno, Efesios 2, 8 al 10, dice, Porque por gracia soy salvos, porque por gracia han sido salvos, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, lo voy a dejar ahí. Acaba de leer el 8 y el 9, que son dos pasajes que normalmente te leen. Te explico. ¿Sabes qué? La Biblia te dice que nuestra salvación no es por obras. No es por lo que hagamos, ¿me entiendes? O sea, no es porque vayas a la iglesia, no es porque ores, no es porque leas la Biblia. Así que si vos pensabas que por ir a la iglesia sos salvo, déjame decirte, sos una obra y no sos salvo por las obras. Si por orar pensas que vas a ir al cielo, déjame decirte que no vas a ir al cielo, o no vas a entrar al reino de los cielos por orar. Si vos pensabas que por leer tu Biblia, por ofrendar o por hacer otra OX o Y situación, ibas al cielo, déjame decirte que en él... No, estamos equivocados. Y es que muchas personas hablan acerca de que venía a la iglesia y todo el rollo, y está bien ese concepto. Ahora, yo te quiero explicar. Nuestras obras no nos van a salvar. Ir a la iglesia es una obra. Y todo eso que hacemos es una obra. Y ¿sabes qué otro claro ejemplo me da a mí acerca de esto de que nuestra salvación es por gracia? Y en eso consiste la palabra gracia. La gracia consiste en la idea de que te regalen algo a cambio de nada. ¿Me entiendes? No es como cuando tú eras pequeño y papá y mamá te decían, si te portas bien yo te doy esto. O clásico, yo no sé si te pasaba con las calificaciones que te decían, Ey, si sacas buenas calificaciones, te llevo... Bueno, en mi tiempo era te llevo a comer al campero, o te llevo... O te compro tal juguete, o hago esto, o lo otro. O sea, tu recompensa era basado en las obras. Ahora, déjame decirte que no es así. Dios no trabaja así. Dios no es como nosotros. Y Él te da la salvación por gracia. Es algo que no merecemos. Y déjame darte una demostración. Yo acá tengo un billete de 50 quetzales. Mira, este es un billete de 50 quetzales que yo tengo. Este billete... Bueno, si yo vengo y te digo, Ey, toma, tené este billete. ¿Qué harías tú? ¿Lo recibirías sí o no? O sea, no te estoy pagando por nada. Solo vengo y te digo, toma este billete. ¿Lo querés sí o no? Seguramente te quedarás extrañado y dirás, Oh, yo no sé, pero ¿por qué me lo das? ¿Cuáles son las razones por las que me lo das? Y ¿sabes qué? Yo ya he hecho ese experimento. A muchas personas le he dicho, Ey, toma, y 5 quetzales o 10 quetzales. Y muchos dicen, Ah, de verdad, sí, en serio. ¿Por qué? ¿Para qué? Y ¿sabes qué? Así es la gracia. La gracia para nosotros no tiene un precio. El precio ya lo pagó Jesús. Y en eso consiste la palabra gracia. Es la idea de un regalo. Es algo que no merecemos. Es algo que no viene de nosotros. Y por eso la Biblia dice que por gracia somos salvos. Es decir, es a causa de ese regalo que nosotros somos salvos. A causa del regalo de Jesucristo. Que fue su vida en la cruz. Así que, para ser salvo no tenés que ir a la iglesia. Y la Biblia nos enseña acerca de aquel ladrón. Acordate, aquel ladrón que estaba a la par de Jesús en el momento de la muerte. Y ¿sabes qué? Jesús, ahí aparece el otro también al otro ladrón. Pero uno de ellos dice, al cual le dice cuando están en esta discusión acerca de si tú eres Dios. Entonces, sálvate y sálvanos a nosotros. Y uno de los ladrones dice, hey, no trates así. Él es el hijo de Dios. Él es Dios. Y Jesús viene y le responde a este ladrón que nunca fue a la iglesia. Que nunca dio su diezmo. Que nunca se bautizó. Y le dice, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. ¡Qué grueso, man! Y ¿sabes qué? Muchos de nosotros hemos basado nuestra salvación en obras. A lo mejor tú creciste en... Como se dice en la banca, allí abajo en la banca de la iglesia, como dicen muchos. Y yo te quiero decir que el ir a la iglesia no te salva. Ahora, ¿tú quieres saber por qué vamos a la iglesia? ¿Quieres saber por qué oramos? ¿Tú quieres saber por qué hacemos todo eso? Pues simple. Por el versículo 10 de Efesios. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Ah? ¿Cómo así? Santiago 2.14 lo dice mejor. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si vos vas a la iglesia, si vos orás, si vos ofrendás, si vos lees tu Biblia. Esto lo tenés que hacer, no para ganar la salvación. Sino, lo hacemos como un resultado de haber obtenido y de haber recibido ese regalo de la salvación. Así que, dale mano, yo te digo, seguí haciendo todo eso, pero recordá, eso no te salva. Tu salvación ya está y es por fe, es por gracia, es un regalo que no merecíamos. Tú y yo no lo merecíamos y ahí lo tenemos. Así que, recordá eso y de verdad, que tengas una buena semana, que estés bien y como siempre, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.